Bienvenido a tu segunda y emocionante noche de trabajo. En este panel, selecciona una voz de acompañante. Es imposible escribir aquí. Vi lo que tratabas de escribir y lo autocorregiré. Gracias por seleccionar, adolescente angustiado. El elevador se detuvo. Sal si quieres o quédate. No me da buena espina ir por conductos. Bueno, ahora una historia graciosa. En estos conductos, fue hallado un cadáver. Bueno, no es graciosa, pero es una historia. Ok, vemos a Valora. No está la hija de Pooh. Démosle poquita motivación a Valora. No me va a gustarles electroshock. Bueno, ahora fue donde... Parece que tienes un sistema eléctrico. Trataré de solucionarlo. Procede a la sala de Circus Baby. Bueno, vamos a ello. No veo nada. Ey, nunca te había visto. ¿Eres el nuevo? Como sea, hay un escondite bajo tu escritorio. Alguien antes que tú lo construyó, le sirvió para él. Te recomiendo que te des prisa. Trata de no hacer contacto visual. Ok, cerramos y apagamos la luz para que no nos noten. ¡Tac, tán! ¿El demonio sabe que estoy aquí? ¡No te abro! ¡No te abro! ¡No te abro! ¡No te abro! ¡No! Chúpate esa vini viば.